No, bueno, pues es una manifestación, creo que yo así la veo presentida, creo que padecemos todos en este país una gran tragedia, ha habido muchos desaparecidos, muchos muertos, quizá no es el espacio ni es el momento, porque además la gente que aquí viene no tiene ninguna responsabilidad al respecto, creo que hay otros momentos, hay otros espacios donde lo tendrían que hacer, pero bueno, pues el sentimiento de ellos creo que nadie lo puede dedicar. Gracias. 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 Dios nuestro el agua yo te baptizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén la niña que ha sido iluminada por Cristo camine siempre como hija de la luz perseverando en la fe pueda salir al encuentro del Señor cuando venga al final de los tiempos una de este lado gracias un beso un beso un beso no sé si se ha hecho seguir con la campanita lo que ya han platicado con el beso con la maestra con mensajes me tocarían con ella pero hay planes con ella en cuanto a pues si vean uno los planes es trabajar en el trabajo docente en caso de que me quieran reintegrar a mi plaza ¿qué es de quienes lo critican en el resultado de alguna manera personal? es cierto lo que la luna cuando todos los perros del mundo salgan no